Cógese un limonero con mucha hoja, muy bonito, metase en el jardín de las mariposas y a los 15 días aquí no queda nada, nada más que esto. Montones de orugas por todos lados, se comen todas las hojas, pero ya he intervenido yo, mire que hermosura, mire todas las que hay. Puede haber 300 o 400. Ahora ya les estoy metiendo limonero cortado en floreros para que sigan comiendo y bajando y no me lo coman todo una vez. Enseguida tendré las crisálidas y espero que si todo sale bien haya un momento dentro de un mes aproximadamente que cientos de mariposas de estas estén volando por aquí. Es muy curioso porque mire, esta oruguita del papilor romanzobia después se transforma en esta oruguita con ese aspecto diferente, en esa, ahí hay otra, ahí detrás, con una especie de ojo. Estas es papilopolites que también cambian y son estas que tienen las rayitas negras, por ahí hay más papilios pero son más pequeñas. Bueno, esto da gusto verlo porque crece a una velocidad y comen a una velocidad que claro, a mí no me gusta esperar y lo mejor es eso, verlas cómo crecen y qué pronto hacen crisálida. Adiós. Adiós.